¿Qué es el proyecto de Angelópolis? ¿Qué significan mineros ancestrales que estaban en minas? De hecho, cerramos las minas pero les dimos una posibilidad de reconvención laboral. Hace 14 años practicamos la minería artesanal en este municipio de Angelópolis, la vereda La Balastrera. Toda mi familia ha estado siempre en estos socavones porque era lo único que había para hacer. Pues a mí me parece que la minería siempre ha sido un trabajo muy duro y está expuesta a muchos peligros. Ahora han cerrado muchas minas, entonces muchos hemos quedado por ahí sin empleo. Ya con este programa, pues a mí me parece que es una gran oportunidad. Lo que hace que me retire de las minas me he dedicado más que todo es a lo del cultivo. Y ahora vemos que el cultivo como tal va muy avanzado. Lo de este tema del plátano, pero ya es una oportunidad más para toda la familia. Gracias al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, porque es el único gobernador en Colombia que ha pensado en los mineros con proyectos productivos agrícolas para mejorar nuestras vidas. Bueno, yo le quería agradecer a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado, que nos han cambiado de verdad la vida de cierta forma. Pues con este apoyo que nos dieron a mí me parece que es una gran oportunidad para todos. ¡Antioquia piensa en grande!